70 por todo, 70 por todo, 70, hay que llevar los 16, 70 dólares, 70, 1, 2, vendo, coloco y los vendí. 61, 2, 61 y voy a vender, son 17, estoy vendiendo al corte, se ponen todas, 61 y vendí, que no, que no, que no. Gracias, 90 dólares y los vendí, se van todos, 90, 90, 90, vendí, no. 70, 70, de memoria ya tendría, ni tendría que venir, 70 dólares, 70, 70, 70, 1, 2, vendo, coloco y los vendí, que no, vendí, pum, va. 61 y medio, no, gracias, vendí, 61 y medio y los vendí, no hay más, seguro que no, 61 y medio y los vendí, que no, que no, no, no. 25 dólares, 25 la pieza, 25 arranqué, 25 arranqué a venderla, 29, no hay más que no, vendo una, 29 la pieza, quería dos, 29 y vendí, no hay más, que no, vengo, coloco, 29, que no, no. 80, 6,80, para arrancar con lo gordo, en estos momentos hay que tener amigos, si no, 6,80, 6,80, yo se los dije, 6,80, 80, ¿le pusieron? No, 6,80 vendí, está vendido, tuyo, gracias. Especiales, 6,80 y las vendí, no hay más que no, vendo, coloco 6,80 y las vendí. Enfrentenó, por otro lado, que no, las vendo, las coloco y las vendí. Fallado garantido, chalecografía, me aclara el doctor Tejera, fallado garantido, me aclara el doctor Tejera, son la cantidad de 19, no, son la cantidad de 22 vacas, son 22 las vacas, son las marcas. Mi querido, te espero, gracias, que no vendí, 5,02 y las vendí, por otro lado, que no, no hay más, las vendo, las coloco y las vendí, que no vendí, pumba, vendidas, están vendidas, gracias a todos, gracias, gracias Mario, tuyo. Gracias, no se distraigan muchachos, miren que he ganado, miren que he ganado, que te van con 90 días. 65, 70, 70, 4,70, 70, 70, nadie mejora, adjudico, vendo, coloco, 475 dólares y las vendí, que no, y que no, no hay más, no insisto, las vendo, las coloco y las vendí, que no vendí, que no. 23 vacas más que tengo en la pista, son 23 vacas más que tengo en la pista. Que preciosa invernada, muchachos, y las vendí, que no, que no, que no, no hay más, no insisto, las vendo, las coloco, 460, y las vendí, que no, verdad, que no, no, bueno, las vendidas, gracias, mañana nueva, mañana nueva, sí, ya viene el nombre, gracias, gracias, sí. 92 va, 492, Danielito, 95, 5, 95, gracias, 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 vendo, coloco, 495 y las vendí, no hay más, no insisto, las vendo, las coloco y las vendí. Seguro que no, vendo, coloco, adjudico, en 430 dólares, mirá, vendí, 32, 35, gracias, vendí, tan vendidas son tuyas, manga nueva. Vamos, vamos, una, dos, 515, 515, 515, 515, 515, ¿qué hago, querido? 515, vendí, 18, 18, 18, 18, 18, gracias, vendí, pum, va, y voy a vender. Además, seguros que no, vendo, coloco, adjudico, 35, 38, 38, gracias, 32, vale, 538, gracias, que no vendí. Mis amigos, por otro lado, que no, Mario, enfrente, no, la vendo, las coloco, adjudico, cabiendo en plata, en 460, y las vendí, que no, y que no, no hay más, no, no. 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, dañerito, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 1, 2, gracias, vendí, pum, pa, 325, lo vendo, no, tuyas, la digo, 328, 28, 8, 28, 8, 28, 8, 28. Y él va del teléfono, vendo, coloco, adjudico, 328 dólares, más pesado, poquita la plata, 328, lo vendí, gracias a los tres, 78, 7, gracias, 478 dólares, y los vendí, no hay más por ellos que no los vendo, 478, los vendí, no hay más, no insisto, vendo, coloco, que no, no. Gracias, venga, me va, me voy con Santa Clotilde, cabaña, estancia Santa Clotilde, con sus terneros enteros, son 19, los sentidos, 485 dólares, y los vendí, que no, no insisto, gracias, vendo, 88, 90, gracias. 10 dólares, y los vendo, 2 veces, no hay más que no, recorridos todos, seguro que no, vendo y coloco, en 410 dólares, de oferta, y los vendí, no hay más, no insisto, vendo y coloco, 410 y los vendí, que no vendí, no, no. Todos, todos, son las marcas, son 37 los que vienen ahora, misma firma, apartado por pelo todo, ahí los tienen en pista, vamos. 90 y coloco, gracias, 402 dólares, y los vendí, no hay más, no insisto, vendo y coloco, aljudico, y los vendí, que no, y que no. Gracias, tuyo, gracias, 400 dólares, 4400, lo vendo, 4400, 4400, 4400. Ustedes, 400 dólares, 2, gracias, vendí, 400 dólares, y los vendí, no hay más, no insisto, vendo, coloco, vendí, todo lo que es colorado, hijo de toro de Santa Clotilde, ahí los tienen en la pista, son la cantidad de 45, no, no, ven yo, mirá que lindo ganado, que lindo ganado. 482, vos, Danielito, que no, por otro lado, que no, nadie, mejora, vendo, coloco, aljudico, 482 y los vendí, no hay más, seguro que no, vendo, coloco, y los vendí. ¿Que no vendí? Que no, no, Pumba, ha vendido, eh, ya tiene, ya tiene, ya le di, manda, no oí yo, ya tiene, 33, le manda. ¿Qué le pasó? 370 dólares, y los voy a vender, no hay más, que no, las vendo, las coloco, aljudico, y las vendí, que no, y que no. Gracias, chicos, tuyos, coloco aljudico, en 370, y las vendí, que no, ¿verdad? No insisto, las vendo, 370, gracias, bendí, Pumba, gracias, bendí. 2.82, y las voy a vender, no hay más por ellas, seguro que no, las vendo, las coloco, abajo en 300, siguen siendo en cuenta, 2.82 y las vendí. ¿Que no? Que no, que no, bendí. Linda presentación, buena carne que tiene, bien preñada, ecografía de por medio, 602 dólares, y las vendo, gracias, bendí. ¿Una? ¿No? ¿6.0.2.2? Gracias, vendo, coloco, en 602 y las vendí. Gracias. Gracias. Gracias.